Buenos días con todos los seguidores. Nos encontramos con la señora Iliana Galindo. Ella es intendente regional de Zunafil y nos va a comentar sobre las modalidades formativas laborales que se vienen realizando desde la Zunafil. ¿De qué se trata? Por favor, coméntenos. Muchas gracias por la entrevista. Antes que todo, un saludo cordial de la Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, la doctora Flor Marina Cruz Rodríguez. Bueno, les comento que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado como el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. Por lo tanto, estamos ahora ocupándonos de los jóvenes. Y para ello no hay nada más mejor que hablar de lo que son las modalidades formativas laborales. ¿Qué son estas modalidades formativas laborales? Son convenios especiales en donde se va a plasmar lo que realiza o lo que aprende el joven, el joven, digamos, estudiante. Lo que aprendió en la teoría lo va a plasmar en la práctica. Entonces, cuando el trabajador, bueno, el joven practicante profesional o pre-profesional realiza servicios en una empresa privada, tiene ciertos derechos, como por ejemplo, recibir una subvención económica. ¿A cuánto asciende la subvención económica? A 1025. No puede ser menos de una remuneración mínima vital. También tiene derecho a estar asegurado, ¿no? Contar con un seguro de salud, en caso de enfermedades o accidentes, digamos. También tiene derecho que cuando cumple seis meses, ¿no?, de formación, tiene derecho a recibir media subvención económica. Y si pasa del año, en el caso del, digamos, del practicante profesional, tiene derecho a 15 días de descanso. Tiene derecho a sus días feriados. Tiene derecho a sus descansos dominicales. Y si se trata de un practicante profesional, no puede prestar funciones en la empresa por más de 6 horas diarias o 30 horas semanales. Y si es un practicante profesional, no puede sobrepasar las 48 horas semanales. Bien, quería saber, porque muchas empresas no cumplen con estas formalidades, ¿cuál es el delito en el que están incurriendo? Le comento que sí, tal como cualquier otro trabajador, el practicante preprofesional o profesional tiene derecho a estar en la planilla electrónica, en un formato especial, en un formato especial de modalidades formativas. En caso de que la empresa, el empleador, digamos, esté incumpliendo o incumpla con sus obligaciones, se hará acreedor a una sanción, a una multa, tal como lo estipula el Decreto Supremo 019-2006-TR. No estaría incumpliendo en una infracción que se sanciona desde mil y tantos soles hasta 260 mil, dependiendo el tipo de empresa. Puede ser una micro, una pequeña o una grande empresa. Quería saber con qué empresas se están trabajando estas modalidades formativas y con qué universidades, ¿cómo hacen para acceder los jóvenes a estas modalidades? Claro, las instituciones de educación superior, ellos tienen un registro, tienen un plan de capacitación. Tienen que reunir ciertas formalidades y ellos solicitan para que sus estudiantes puedan realizar prácticas en determinadas empresas. Ahora, hablando de lo que es la planilla electrónica, como les decía, estas modalidades formativas laborales están en la obligación, los jóvenes, de estar en la planilla. Pero ahora vamos a ir a lo que es los trabajadores. Todo trabajador, desde el primer día que ingresa a laborar con una empresa, el empleador está en la obligación de registrarlo en la planilla electrónica a través del alta del trabajador. ¿Qué es el alta del trabajador? Es cuando el empleador consigna, ¿no?, en esta alta, los datos laborales del trabajador, empezando por sus nombres, DNI, dirección domiciliaria, teléfono, cargo que va a ocupar en la empresa, remuneración, jornada laboral, el tipo de contratación. Todos los datos laborales, el primer día que ingresa el trabajador, ese día le da de alta en la planilla electrónica y tiene como obligación entregar esa constancia máximo hasta el día siguiente del ingreso del trabajador. Tiene que entregarle con cargo, ¿no?, porque luego la inspección del trabajo le va a solicitar a la empresa que acredite haber entregado esa constancia a los trabajadores. De no hacerlo, también estaría incurriendo en falta y por ende una sanción. ¿Es una obligación que las empresas tengan la planilla electrónica, entonces? Todas las empresas deben tener la planilla electrónica activa. ¿Cómo? Porque no hay empresas que no tengan trabajadores. Todas las tienen. ¿Cómo hacer para esas empresas que todavía no tienen la planilla electrónica pero quisieran trabajar con esta planilla electrónica, dónde tienen que ingresar, cómo pueden hacer? Ellos, este, todas las empresas, ya sean personas naturales o políticas, tienen un RUC, ¿no? Cuando tienen un RUC ya pueden entrar a la página de su NAC y activar su planilla electrónica. Entonces, ahora es momento oportuno para indicarles que es una AFIL. Está realizando operativos todas las semanas a todos los sectores económicos, ¿no? El sector construcción estamos todas las semanas y todo el año. Estamos yendo a los bares, cantinas, restaurantes, barberías, porque todas las empresas están en la obligación de contar con su registro de trabajadores en la planilla electrónica. En caso de incumplimiento, pues se va a proceder a las multas que correspondan. ¿Lo que es la región de Cajamarca, también se vienen trabajando estos operativos? Por supuesto, este, como le mencionaba, todas las semanas estamos en un plan de formalización, ¿no? A nivel nacional, tenemos como meta formalizar a trabajadores. En Cajamarca, nuestra meta por lo menos es llegar a más de 4.000. En lo que va del año, ya estamos cerca de 1.500 trabajadores formalizados en la planilla. Y esto a través de los operativos de formalización que se realizan todas las semanas. Y esto a través de los operativos de formalización que se realizan todas las semanas.